Más amigos que se animan a nadar en aguas frías Raúl y Sergio vamos a charlar con ellos Bueno, contame cómo fue tu experiencia Bueno, yo arranqué fines de mayo por invitación de un amigo a ir a Viedma, Patagones y bueno, estuvimos ahí probamos dos veces en un día mañana, tarde y al día siguiente ya estábamos enloquecidos con lo que era esto del agua fría que no es tan así el calor lo pone uno cada uno así que fue bastante placentero y me enganché así que tengo la posibilidad de ir cada tanto a Sierra que bueno, he probado ahí es un poco más fría, se notó 8 grados y bueno, después cuando se hizo esta clínica y encuentro de nadadores en Monte y bueno, ahora ya que está te dejo la invitación si va a haber, calculo que mucha gente en la primavera para Montehermoso que nos encontremos allá después lo vamos a subir en las redes así nos encontramos por lo menos a tomar unos mates a comer algo y nadar a hacer una chapuza como dicen acá en el ambiente para pasarla bien para seguir practicando que está bueno no tiene demasiados riesgos salvo el frío que se siente somos personas normales y lo sentimos bueno, ¿y cómo te convencieron a vos de esto? que ahora, por lo que él dice es normal pero al principio era complicado al igual que el Raúl fuimos con Bernardo Filiu para Viedma creo que fue en el mes de mayo nos invitaron fuimos a probar a ver qué era y lo mismo medio como que de sorpresa cuando nos hicimos de cuenta ya estábamos nadando en el río con una temperatura de creo que estaba en 12 grados si no me equivoco fue totalmente nuevo fue algo raro nos gustó a los dos el cuerpo se fue adaptando a la temperatura nadamos un buen rato después también cogimos un asadito y a la tarde seguimos nadando y nos quedó nos quedó como picando algo ¿no? y resultó lindo bueno, se fue charlando se hizo el encuentro en Montermoso con éxito porque una buena convocatoria como 60 personas además con clínica con enseñanza está bueno exactamente con muchos conceptos nuevos se aprovechó para nadar los días del sábado y el domingo bueno, uno sigue entrenando normal para las aguas abiertas que se van desarrollando a partir de que empieza la temporada y como dice Raúl si da para salir unas capaitas a monte a probar un poco a nadar un poco en el mar está bárbaro porque así no perdemos la memoria porque es diferente pero no muy entusiasmado lindo de noche estuvieron inclusive en monte ¿no? si, nos hemos quedado de noche ¿y cómo es la experiencia de noche? linda ¿más frío o menos frío? ¿se siente mal el contraste? ¿o no? no, yo diría que no no, no fue algo fantástico fue en menos tiempo pero tenías que ver éramos todos chicos en ese momento éramos todos chicos jugando en el agua como si fuera enero nos faltaba el baldecito y la arena nada más después éramos todos jugando en el agua estuvo espectacular hay filmaciones después están muy buenas muy muy buenas ¿qué vas a hacer este año? ¿alguna carrera de agua frío o ya le pegás directamente la temporada de aguas abiertas dentro de unos meses? no, agua fría vamos a seguir haciendo entraditas ahí donde vaya ahora ya ya te pica esto ¿viste? sí, claro donde encontrás un charco de agua te querés meter y después bueno seguimos con el entrenamiento pileta semanal y haremos alguna alguna de las que están pendientes ¿cuál le tenés ganas? en Ontué San Martín de los Andes le tengo le tengo ganas ¿y cuándo sería esa? que sería con agua fría sí, claro ¿cuándo sería esa? es febrero febrero bárbaro ¿y vos cómo? también estamos entrenando ya empezamos con la práctica más así más intensa de más distancia la idea es ahora en diciembre hacer la vuelta de San Pedro que son 20 kilómetros hay que prepararse bastante porque no hay mucha ayuda del río es como que más esfuerzo son 20 en serio digamos y después seguir con las tradicionales que se hacen durante el verano o sea ir a si se puede a Puenta Puente hacer la río Mar en Ecochea la salada que organiza uno bueno hay un montón gracias a Dios muchísimas pruebas y luego tratando de acomodarse para participar en la que más pueda bueno chicos muchas gracias suerte gracias 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 gracias